Está llegando a las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. Ya conocíamos a Paloma da Silva, que es el personaje principal. Esta actriz, Gracie Mazzafera, que es la actriz que encarna a este personaje muy, muy interesante. Pero ahora vamos a seguir conociendo a algunos personajes más, otros actores, actrices también que forman parte de este brillante elenco. Suerte de vivir es la nueva propuesta del Sistema Nacional de Televisión. Desde el lunes 18 de octubre, esta superproducción brasilera sigue la historia de Paloma da Silva. Fue creada por Rosanne Svartman y Paulo Hahn y dirigida por Luis Enrique Ríos. Yo soy muy joven para que soy un chico. Tú le quieres, hija, me quiero casar contigo. Vas a reconocer al niño, es eso, ¿me oíste? Además de Gracie Mazzafera, el brillante elenco está conformado por Rómulo Estrela en el papel de Marcos, David Jr. interpretando a Ramón, Antonio Fagundes como Alberto Prado y Fabiola Nacimiento en el rol de Mariana. Además, cuenta con las participaciones antagónicas de Armando Babayoff como Diogo y Sharon Meneses como Giselle. Yo no abandoné los libros, padre. Tienes razón, abandonaste a Prado Montero, irresponsable. ¿Y de qué servía que trabajar en la editorial? Si tú no me oías, si las ideas que daba eran ridículas. Suerte de Vivir fue la telenovela más exitosa y con más rating desde el año 2012 en el horario en que era emitida. ¿Qué es lo que hice con mi vida? Aprovechar la vida como si quedara poco tiempo. Esa es la consigna en Suerte de Vivir. La superproducción brasilera que tocará tu pantalla desde el próximo lunes 18 de octubre a las 22 horas por el...